Hola a todos este es Brie nuevamente y hoy les voy a estar hablando acerca de las funcionalidades completas del Black Market. Anteriormente había hecho el video solamente con las ofertas en el WebCoin. Hoy les voy a estar hablando de las ofertas en Ruby en ese aspecto. Así que vamos a comenzar. Primeramente el Black Market lo puedes conseguir en el portal oficial de Scoply. Sería www.champions.com y ya después que lo consigas vas a ir a donde dice Black Market Beta y vas a hacer click. Ya cuando haces click primeramente vas a encontrar la nueva función que sería lo de Rubies en donde vas a poder encontrar diferentes ofertas en el Shine Black Market. Por tiempo limitado solamente puedes hacer progreso por compras o con recompensas garantizadas incluyendo la placa de Bosco en este aspecto. Primeramente tienes los items de la tienda. Estos no son los que puedes comprar. Los que vas a comprar van a ser más abajo pero son todas las ofertas que puedes encontrar en ese aspecto en estos momentos. Entonces esas serían primeramente todas las ofertas que puedes comprar en este aspecto. Hay dos tipos de ofertas corriendo, dos tipos de tiendas de Rubies corriendo en estos momentos debido a que se había hecho una primera anteriormente y mucha gente había comprado ya esos Rubies y tenían super estrellas o ofertas ya puestas. Por eso es que hay dos. Como siempre puedes ver las diferentes ofertas que hay al hacer click en Market Items o ítems en la tienda. Después hundes en donde dice Filtered By, puedes hacer click en All y vas a poder ver todas las ofertas que hay en ese aspecto con todos los posters en diferentes cuatro estrellas, fragmentos para otros y los precios en ese aspectos. Aquí no es donde las vas a comprar. Esto es simplemente para dejar de saber qué tipo de super estrellas puedes conseguir o fragmentos de ellos y cuánto sería el precio de cada una de ellas incluyendo también las diferentes otras ofertas como Props o Ticket de Blitz, monedas en ese aspecto o TPs también. Y también las otras diferentes placas y sus rarezas en ese aspecto como parte de la compra. Y como dije también pues fragmentos de las diferentes super estrellas. Eso sería mayormente lo que vas a encontrar en la tienda, no donde los vas a comprar. Ok, esas son todas las ofertas en estos momentos que puedes obtener. Para comprar en ese aspecto primeramente necesitas deslizar hacia abajo y ver las diferentes ofertas que hay en ese aspecto. Siempre te van a dar cinco diferentes ofertas por cada re-roll que hagas. Si haces un re-roll estándar te van a dar ofertas de todas las rarezas. Va a ser desde común hasta místicas en ese aspecto. Y si haces un mega-roll vas a refrescar la tienda que te va a dar de rarezas raras, muy raras, épicas, legendarias o místicas solamente en ese aspecto. En estos momentos como dije hay dos diferentes tiendas corriendo. Cada tienda tiene su propio hito y sus propias super estrellas para escoger. Si vas a la segunda tienda más abajo vas a encontrar que en su tienda vas a ver otros tipos de super estrellas que puedes obtener en ese aspecto por cada re-roll que vayas a hacer en ese aspecto. Como puedes ver en estos momentos. Esto tiene un poco más de super estrellas de rarezas. Esa fue la segunda que ellos abrieron corriendo el evento actual que está sucediendo en estos momentos. También incluyen todos los anteriores con tipos de super estrellas diferentes y fragmentos para esos tipos de super estrellas también. Nuevamente esto que te estoy enseñando es una idea de lo que puedes conseguir en la tienda. No es donde los vas a comprar. Donde los vas a comprar sería la parte de abajo en donde dicen los precios de los rubies. Y para poder obtener diferentes ofertas tienes que hacer los re-rolls o esperar a los re-rolls estándar y poder obtener esa super estrellas. Con respecto a los rubies en estos momentos los rubies son comprados. No va a ser como expliqué en el de Webcoin anteriormente. Como siempre te voy a dejar el enlace a la parte de abajo del video para que puedas repasar en ello. Esos no los puedes ganar gratis. Esos tienes que ir a comprarlos. Y donde los vas a comprar es en esta sección que dice Special Offers. Que sería en inglés por en español ofertas especiales. Y donde está la parte de arriba vas a ver una sección que dice Rubies. Y cuando haces clic en ella te va a dar las diferentes ofertas que puedes comprar en Rubies. Siendo la máxima de $1,000 para ganar $30,000 Rubies. La mínima siendo $4,99 para $100 Rubies en ese aspecto. Si quieres hacer refrescado simplemente comprar los Rubies en esta parte. Vas a la sección de Rubies. Comprar los Rubies en ese aspecto tendrías que comprar un total de $999 para hacer el Mega Roll. Porque sería el que te va a dar una opción más alta. Sería el de $49,99 para hacer un Red Roll. Y ya después de que hagas el Red Roll en ese aspecto. Puedes hacerlo en cualquiera de las tiendas que quieras. Y después entonces te van a dar las diferentes ofertas. En cuales pueden ser las superestrellas, fragmentos o placas. O lo que te vaya a salir que puedas comprar en ese aspecto. Esos $600 Rubies que ves ahí no fue que los compré. Fue que me los gané en el Giveaway de DJ. So, hice, traté de hacer unas cuantas, unos cuantos Red Rolls para ver que podía, para ver que podía obtener. Hice los estándar y no te dan, no te dan mucho. Simplemente lo hice como para ver y usualmente lo que te dan son cosas comunes. Vamos a hacer uno más para que puedas ver por el propósito de este video. So, cuando haces el Red Roll, te van a aparecer diferentes ofertas nuevamente. Y ya como ves, simplemente son fragmentos en ese aspecto. No hay mucho que ver ahí en ese aspecto. Lo mejor sería tratar de obtener $999 y tratar de hacer el Mega Red Rolls. Que te va a dar una rareza más alta con la posibilidad de tener un ítem de la tienda más alto. Pero entonces sería comprar la oferta de $49.99 ya explicada en la anterior. Y entonces ver el precio que vas a poder obtener por esa superestrella. Y entonces tratar de comprar los Rubies para esa superestrella. En estos momentos eso sería todo lo que habría que explicar acerca de la tienda de Rubies. Como siempre, aquí no es donde vas a, como dije anteriormente, aquí no es donde vas a comprar los items o las ofertas. Sino es donde dice items disponibles. Y como dije, hay dos corriendo debido a que abrieron la del evento pasado y la del evento corriendo en estos momentos. O la del evento de Naomi están aquí arriba y la del evento de el nuevo de Rock están a la parte de abajo. Como siempre, si te gustan estos videos, déjame un me gusta, comparte con todos tus amigos hispanos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjala en la sección de los comentarios. En la descripción del video también te voy a dejar el video de los WebPoints. No creo que necesite ir allá ya que lo había explicado en el video anterior. Y espero que tengan un grandioso día. Adiós.